Cita histórica de nuestra selección femenina de fútbol. Las jugadoras de Jorge Vilda ya se encuentran en este estadio que veis a mis espaldas, el Estadio de Océan, para afrontar esa importante cita frente a China. Es en el tercer y último partido de la fase de grupos y nuestra selección necesita ganar o empatar si quieren conseguir ese pase a octavos. Una derrota la dejaría como tercera de grupo y tendrían que esperar a la finalización de toda la fase de grupo para ver si entran entre las cuatro mejores terceras que también pasarían a octavos. Esta mañana hemos estado en la zona fan habilitada por la FIFA. Hasta allí se han desplazado aficionados tanto chinos como españoles y hoy aquí en el Estadio de Océan se espera unos 13.000 aficionados.